Víctor Hugo Mendoza, cantautor, compositor, trovador chileno, profesor de guitarra, un artista con más de 20 años de carrera en la música, un artista que habita entre la poesía y el verso, con seis discos como Más que un verso, Cuando se encienda la nieve, Víctor Hugo Acústico en vivo, Vida, una tierra, Renacer, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo Víctor Hugo el día de hoy, aplausos correspondientes, ¿estás por ahí Víctor Hugo? ¿Me escuchas? Aquí estamos, escuchando la presentación, así que muy agradecido que me hayan invitado a la Radio Puente Alto, saludamos también a los amigos auditores. Sí, bienvenido por supuesto al programa Improvisados de Radio Puente Alto. ¿Cómo has estado querido Víctor Hugo? Cuéntanos un poquitito cómo está por allá, donde vives, mucha lluvia, ¿cómo estás? ¿Cómo está la cosa? Mira, ha llovido bastante, se ha llenado de agüita por todos lados, lo que más me preocupa a mí es todas esas casas que le llega el agua, pero lleno, al tope, se les moja todo, eso a mí me duele, porque eso les pasa todos, todos los años, todos los años. Sí, tristemente. Entonces, ahí, claro, uno dice, bueno, ¿y el gobierno qué hace? Pareciera ser que no hace nada, entonces eso me duele por lo que les pasa realmente a todas esas familias, que no son una, son muchas. Se están sufriendo en este momento, pues, con lo que está ocurriendo, como dices tú. Claro. Vista gorda, ¿no? Se hacen los ciegos, parece, porque todos los años ocurre lo mismo. Claro, pues, entonces huele la situación. Así es. Mira, estamos en un nuevo programa contigo, porque yo te he entrevistado en otros programas, querido Víctor, y hoy día estás en Improvisados, de Radio Puente Alto. Quiero que te presentes, porque los amigos, para que te vayan conociendo acerca de ti, para que nuestros auditores sepan quién es Víctor Hugo, cómo comenzaste en esto que es tan difícil, la música, acá en Chile. Cuéntanos acerca de tu carrera, cómo comenzó. Claro, mira, partí bien chiquitito, cuarto, quinto y sexto básico en la Escuela Experimental de Educación Artística, con los conocimientos básicos de música, guitarra, piano, teoría de solfeo, etcétera. Van pasando los años, a los 13, 14, llega una guitarra a la casa. Yo me pongo a tocar los distintos acordes, y voy sacando y creando canciones. Ahí descubro que tengo la posibilidad de ser un cantautor, porque yo mismo empecé a escribir los textos, generando en aquellos tiempos cosas relacionadas con la romántica, con la familia y con los amigos. Sigue pasando el tiempo, llegamos a los 18, en la época de los 20 y algo, cuando ya estamos en la universidad estudiando diseñadores en comunicación visual, y yo llegaba igual a esa universidad a acompañar a todos mis amigos con la guitarra debajo del brazo, a cantarle a todos, y seguí escribiendo canciones. Trabajé un par de años en una empresa de diseño, diseño y publicidad, y entro a estudiar composición y arreglos musicales a la SCD, a la Sociedad Chilena del Derecho a Autor, o sea, perdón, a una escuela de arte de la música popular que creó la SCD. Esa es la realidad. Estudio 4 o 5 años ahí, paralelamente empecé a moverme con algunos pubs, bares de Santiago, etc., donde empecé a tocar y a cantar mis canciones con temas conocidos también, mitad y mitad, de todo un poco, dándome a conocer, hasta que termino esa carrera y me meto de lleno en la parte musical ya de Frenton. Ya como más profesionalmente, claro. Totalmente. Logrando el 2001 grabar mi primer disco, que fue un demo con tres canciones, que me acuerdo se lanzó en el local La Máquina, que estaba ahí en seminario. Estamos hablando del disco Más que un Verso. El disco Más que un Verso. Claro. Toda la razón. Y de ahí en adelante vamos sacando discos, cuando se encienda la nieve en el 2005, etc., etc., etc. Cuéntanos un poquitito, ya que estás conversando acerca de ya más adultos, pero a tus 13, 14 años, plena adolescencia, comienzas a escribir tus propias letras. ¿De qué hablaban en esa época de tu vida, de una etapa totalmente distinta a lo que es adultes? Ahí hablaba de la amistad, de lo que era el pasar en el colegio, el compartir. Ya. Yo visité algunos festivales, me moví, fui scout también, yo llevaba la guitarra debajo del brazo para todos lados. Para todos lados, claro. Claro, eran los tiempos donde aparecía Silvio, Cero Girán, Sui Géneri, todo ese tipo de música. Entonces yo tocaba mucho de esas canciones y paralelamente iban naciendo mis canciones con esa mentalidad. La de la amistad, la de la familia y la del romance que iban haciendo por ahí por los 16 en adelante, 18, 20, durante toda esa época, fue la parte más romántica de mi vida. Claro, de tu existencia. Eso. Ya, y en esa edad eras un poco romántico, ¿ya venía la parte romántica en ti, Víctor? ¿O era más social? Total, mitad y mitad. Habían cosas más sociales, habían cosas relacionadas ya un poquito con la vida. Había un tema que se llamaba Sueños de Libertad, donde un pedacito dice, vamos Paloma, iré contigo a salvar este mundo perdido. Vamos Paloma, haz tu vuelo firme, sueña que el mundo va a ser libre. ¿Y esa letra tan maravillosa en qué edad la escribiste, Víctor Hugo? Esa fue justo ahí, por lo menos como a los 16, 17. Mira, chiquitito, un preadolescente, un adolescente. Entonces, por eso te digo, ya iban esos ímpetus de la importancia y el valor de la vida. Sí, qué bello, qué bello. Desde ahí ya tenías esa inquietud de analizar lo que es la vida, claro. Claro, había mitad y mitad, o sea, nacían ese tipo de canciones y paralelo a algunas cosas más románticas también nacían. Pero ya apareció eso desde joven, o sea, no era que yo llegara a los 80, 40, no, 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 partíamos menos de chiquitito. De lolito. Claro, y era muy romántico, o sea, me refiero, eras muy dramático en las relaciones de pareja. ¿Cómo era esa etapa tuya? Porque hay que pensar que ustedes como escritores y artistas de repente son como así súper sentimentales. Yo diría que sí, bastante emocional. La pasaste muy malo, ¿no? O bien, ¿cómo fue? Cuenta un poquitito. No, la pasé normal. No, 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 no. Nada tan dramático. Nada tan dramático. O sea, tuve mis momentos donde obviamente me dejaron en muchas relaciones, en otras relaciones dejé yo, fue un equilibrio natural de la vida. O sea, conocí varias parejas, nunca estuve solo. Ah, ya. No pasaba mucho tiempo sin que yo conociera a una mujer. ¿Era pololero? Claro, era pololero. No pasaba mucho tiempo, si es verdad. No pasaba más de un año y yo ya estaba en alguna otra relación. Mira. ¿Quién lo diría con esa cara tan pulcra que tiene, Víctor Hugo? La gente que lo conocemos. Esa cara tan espiritual, que era tan bueno para el pololeo. No, pero normal, o sea, tuve hartas parejas, pero todo anduvo en positivo. O sea, a ver, yo me defino como un hombre tranquilo, calmado. Sí, pues, los que te conocemos sabemos. Tengo mis valores ante la vida, pero nunca he sido una persona ni negativa, ni mala, ni nada de eso. Yo creo que todo va por un buen camino, el camino de lo positivo también. De ver la parte positiva a la vida, eso es lo importante. Claro, yo soy de lo positivo de la vida, o sea, por ahí podremos encontrar nuestras metas, si vamos por ese norte. Ya. Oye, cuéntanos un poquitito acerca de este salto que hace lo que es la música en el 2012. ¿Cuál es ese cambio que hay en ti? ¿En qué se refleja? Se refleja en gran medida por ya irse de frentón por el lado de la importancia de la vida aquí en la tierra. La importancia de la vida aquí en la tierra y la posibilidad de cambiar como seres humanos. Dar un salto en lo que implica el despertar de la conciencia y el cambio existencial. Todo eso parte el 21 de... o sea, es para dar una cifra, no es que haya partido exactamente ese día. Pero digamos que por ahí es donde ya se empieza a manifestar, especialmente con el disco que yo lancé en esa fecha, que se llama Vida. Claro, en 2012. Ese disco Vida, claro, ese disco Vida tiene un montón de temas que ya van en esa sintonía. Van transmitiendo ese mensaje. Entonces, de ahí en adelante, con todo el resto de los discos que yo he sacado, ya nos vamos absolutamente con esa temática. La reflexión. Que para mí es fundamental, fundamental. O sea, aquí viene algo especial. Dependemos de todos, de la unidad del ser humano, para que realmente las cosas se transformen en realidad. Si andamos en busca de la paz y del amor y de esa energía que nos puede envolver, entonces lo podemos lograr si cada uno se analiza como persona con sus actos y su forma de ser y se preocupa de obrar por el bien o ser una buena persona. Por ahí es como lo primero. Y después, y en segunda instancia, valoremos la vida que tenemos sobre un planeta Tierra. Tratémoslo con cariño a nuestro planeta. Es nuestra casa. Sin la Tierra estaríamos quién sabe dónde. Pero tenemos la Tierra. Tenemos nuestro hábitat. Entonces, hay cuanta cosa que el ser humano hace y solamente la echa a perder, se va en contra. Entonces, son todos esos factores que se van reflejando en la temática y en los escritos de mis canciones que yo intento transmitirle a todo aquel que me pueda o me quiera escuchar. Oye, Víctor, y hoy en el 2024, ¿esa sería tu visión de la vida? Sí, estamos ya en esa sintonía absolutamente. O sea, ese es el mensaje. Yo ya estoy ahí. De ahí no me cambian. Aparecen, obviamente, algunas canciones de vez en cuando con alguna cosa distinta, un poco más relacionado también con la familia, la amistad, el romance. Siguen existiendo. O sea, no corté al 100% todo mi caudal de creación. Esos temas con esa temática que acabo de mencionar también aparecen de vez en cuando. Pero el gran porcentaje es el famoso cambio existencial o despertar de conciencia. Así es. Mira, qué bellas palabras para que la gente vaya anotando y absorbiendo todo este mensaje que tienes en tus letras, pues, querido Víctor. Oye, lo que me llama la atención es este cambio radical de estilo musical. Porque hablemos ahora de amor en plenitud, que viene un cambio totalmente en tu música. Cuéntanos acerca de este tema. Claro, muchos amigos me decían, oiga, compadre, sabe que usted puede cambiar, usted puede hacer otras cosas. Usted puede ir a hacer una bachata, usted puede hacer un merengue, usted puede hacer una cumbia. Y yo era el que estaba cuadrado y decía, no, pues que lo mío es la trova, la balada. O sea, yo no salgo de lo latinoamericano, qué sé yo. Y me di cuenta de repente que yo podía hacerlo. Tengo la habilidad de hacerlo y nadie me puede impedir o decirme hace esto o hace esto otro. Simplemente uno puede hacer lo que uno se sienta cómodo. Y obviamente nacieron esas canciones que son hasta el momento. El amor en plenitud, que es una bachata. El despertar, que es otra bachata. Y el semilla estelar, que es un merengue. Claro, pero háblanos acerca de este tema en principal, que está sonando de fondo. Amor en plenitud, para ver de qué trata la letra, los amigos, con qué se encuentra. Con qué mensaje en esta canción. Dice el coro, amor en plenitud, una fuerza inmortal. Es la dulzura que llega, latidos lo harán realidad. Te está diciendo, te está diciendo que el amor es la esencia del cambio y que debemos asumirlo como seres humanos. Y para poder transmitirlo entre nosotros mismos. Eso es lo que va a llegar y nos va a producir la posibilidad de que las cosas realmente aquí mejoren como sociedad. Y demos ese famoso salto que yo hablo siempre. Entonces, hay que escuchar la letra, sentirla y tratar de cambiar. Una pequeña gotita de apoyo es lo que yo puedo hacer a través de mi música. Oye, Víctor, ¿y tú bailas bachata o no? ¿Has tomado clase así o no para tanto? Así como cantarlo nomás, pero no bailarlo. Tengo una idea de lo que es la bachata. Puedo hacer algo, sí. Te defiendes. No soy bailarín, pero me defiendo. Pero te defiendo. O sea, si yo te sacara a bailar, ¿tú bailarías bachata? Sí, sí. Sé los movimientos, los pasos para donde van y las vueltas, cómo hay que hacerlas con la pareja, los brazos y toda la cosa. Toda la cosa, ¿ya? Algo tengo una noción, sí, tengo una noción, de todas maneras. Bueno, yo no te sacaría a bailar porque no sé bailar, pero no sé bailar bachata, pero era suponiendo yo te sacara a bailar bachata. Oye, ¿te parece que nos vamos con este tema en corte para que los amigos lo escuchen? Preséntalo tú. Perfecto, ya amigos, presten atención a la letra. Déjense llevar porque ahora viene Amor en Plenitud. Estás escuchando Improvisados. Un sentimiento, algo profundo, notas de sol. Junto a la magia, tocando tu cuerpo, es el amor. Él te intenta decir que se acaba el dolor. En tus manos y ante tus ojos, ya lo verás. Amor en plenitud, una fuerza inmortal. Es la dulzura que llega, latidos la harán realidad. Realidad. Se está gestando un nuevo tiempo, una vibración. Sobre el planeta, el hombre renace también tú y yo. Vamos a despertar, ya no habrá oscuridad. Es la luz que toca tu esencia, trayendo la paz. Amor en plenitud, una fuerza inmortal. Es la dulzura que llega, latidos la harán realidad. Realidad. Solo hay que luchar, con todo tu corazón. Ser algo bello y hermoso, unido será una verdad. Amor en plenitud, una fuerza inmortal. Es la dulzura que llega, latidos la harán realidad. Realidad. La Fundación Callejeritos de la Vega está dedicada a esterilizar, rehabilitar, dar en adopción y hacer ruta de alimento diaria a gatos y perros callejeros. Si quieres hacer tu aporte a Callejeritos de la Vega, puedes contactarte a sus redes sociales como CallejeritosDLV Instagram, Callejeritos de la Vega en Facebook o al WhatsApp. Más 56 9, 61, 58, 3, 2, 8. Oye, esa canción me encanta, Víctor Hugo. Tú lo sabes, ¿no es cierto? Sí, sí, sí me acuerdo, me acuerdo. Oye, bellísima canción la bachata, amor en plenitud. Es romántica a la vez. Me gustó tu bachata, querido Víctor Hugo. Qué bueno, me alegra, me alegra. Muy buena, me dieron ganas de bailar. Tienen que meterla a la parrilla ahí para que la toquen, porque ustedes la tienen que difundir. Sí, pues así va a ser, cuenta con ello nomás. Ya tenemos un parrilla de tu música, Víctor Hugo, así que... Oye, pero nosotros también queremos contar con ustedes, así con su like, su comentario por ahí, de repente. También nosotros necesitamos de ustedes los artistas para que nos ayuden también. Ya, vamos a cobrar. Vamos a cobrar una por la otra. No, mentira. Oye, querido Víctor, cuéntanos cuáles son tus sueños como artista. Mira, mis sueños como artista es seguir avanzando en este camino que ha sido y es largo y pedregoso. Pero no exento de magia y alegría. O sea, en la medida que yo pueda avanzar y que la gente vaya diciendo, oye, me gustó esa canción, qué interesante. Y le provoque un remesón en su corazón y vamos sumando personas, quiere decir que yo ya con eso me siento que cumplo una función realmente por el lado positivo. Y lo estoy logrando. Eso es lo que yo espero. Eso es nada más que esa posibilidad. Claro. Que tu música sea escuchada. Que la gente... Escuchada, claro. Descargue tu música. Escuche la letra. Porque toda tu música hay que decirle a nuestros amigos auditores de que tiene un mensaje. Entonces, tienen que leer a través de tu música ese mensaje. Eso, tú lo acabas de decir. Ahí está la esencia. Así es. Oye, Víctor, ¿sigues dando clases de guitarra? Clases de guitarra particulares. Porque me alejé por una circunstancia un poco compleja de la casona Nemesia en Túnez, donde yo hice clases durante más de 20 años. Y ahora tengo la posibilidad de volver. De aquí a un mes más yo creo que vamos a estar nuevamente haciendo clases en la casona Nemesia en Túnez. Un lugar precioso que ahora está, como que dice, restaurado. O sea, la palabra es otra. Cuando lo cambian o cuando lo echan las murallas abajo y te las vuelven a construir. Claro. Mirá. Entonces, hicieron algo muy especial, muy bonito. Dejaron un salón para expresarse de la parte artística como pictórica, para poner cuadros. Van a hacer un estudio de grabación, por lo que supe, si es que ya no está hecho. Todo eso lo vamos a saber de aquí a una o dos semanas, cuando tengamos la reunión con la persona encargada, que nos ha mandado los correos para volver a realizar nuestras clases ahí. Digo nuestras porque hay un amigo, Leonardo Balbutier, que es un pintor muy amigo mío, que él también va a retomar su taller. Y creo que otro par de ex profesores amigos míos, de los artistas que estuvimos ahí, vamos a hacer varios los que vamos a retomar. Mira qué lindo. Y el lugar ya está restaurado, reconstruido. Dicen que está muy hermoso. Así que yo creo que vamos a volver ahí con muchas ganas. O sea, con mucho ánimo para realizar las mejores clases y el mejor taller de guitarra popular. Claro, lo maravilloso de que haya terminado la pandemia, de que haya vuelto a su cauce normal, pues. ¿Te acuerdas que tú hacías clases de guitarra pero vía online? También estuve haciendo online, pero fue pasando el tiempo y me fui quedando sin alumnos. Esta cosa es relativa. Claro, el encierro. El encierro los tenían ahí como alumnos, pero ya una vez abiertas las puertas, ya la gente ya. Claro, me imagino que fue bajando la... Claro, me fui quedando sin alumnos. Me quedé con algunos, pero particulares. O sea, ahí yo iba para las casas y para los departamentos a realizarles las clases en su casita a algunos alumnos y alumnas. Ya. Oye, ¿y tú aparte de clases de guitarra, por ejemplo, enseñas lo que es escribir algo más de lo tuyo? ¿O solamente lo que es clase de guitarra? Si alguien querría, por ejemplo, escribir una canción, los arreglos, todo eso, ¿tú lo enseñas o no? Me ha pasado con algunos alumnos y yo no he tenido ningún problema. Lo he hecho. O sea, dentro de la clase de guitarra popular se ha dado. Pero se ha dado porque algunos alumnos me dijeron, mire, profe, ¿y usted cómo me enseñaría? Yo quiero hacer esto, quisiera escribir... Claro, les he enseñado cómo podrían crear, por qué acordes irse, todo ese tipo de posibilidades. Se han dado, se han dado y yo he estado ahí abierto y dispuesto para que lo puedan lograr y lo aprendan. O sea, no habría problema. Buenísimo. Oye, y esta casona de la cual estabas hablando, que van a empezar con las clases de guitarra, ¿en qué comuna queda? Queda en La Reina, en la calle Antigua Larraín, que ahora se llama Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco, con Osandón. Ahí en la esquina está la casona Nemesio Antunes. Hay unas oficinas que son parte de la Municipalidad de La Reina, que están ahí también. Hay una radio, que es la radio que me ha apoyado mucho tiempo también, que se llama Dejando Huellas. Ah, sí, me acuerdo que te nombrás esa radio. Esa radio me ha apoyado tremendamente, tocan mis canciones todos los días, así que ahí yo estoy agradecido, pero eternamente. Soy muy amigo de la gente que dirige en la radio ahí. Le mando un saludito al tiro a Claudio Araya. Buenísimo. Bueno, y vamos a pasar entonces... Uno de los directivos. Ya, y tú más o menos, ¿para qué fecha crees de que vas a estar dando las clases ahí, por si los amigos se interesan? Yo creo que de aquí a un mes más comienzan las clases. ¿Te estarías avisando por tus redes sociales, me imagino? Por supuesto, por todos lados. Así que para los auditores, les decimos, de aquí a un mes más, clases de taller de guitarra popular en la Casona Nemesio Antunes. Busquen toda la dirección, métanse a Google y pongan Casona Nemesio Antunes. Y le van a salir los datos y todo, pueden llamar por teléfono, etcétera, etcétera. Buenísimo, buenísimo. Bueno, esto queda en Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco, 8580, la Región Metropolitana La Reina, ¿ya? Para los amigos que quieran... Eso, la pillaste, la pillaste. Sí, estamos mirando, estamos mirando para poder pasar bien el dato como corresponde, querido Víctor Hugo, pues. Excelente. Oye, Víctor, pasando a otro tema, cuéntanos acerca de este otro single que está sonando ya en la radio, Despertar. Este es otro tema musical que estás promocionando tú. Claro, es otra bachata que va en la misma sintonía, la bachata. En la misma sintonía, digo yo, con esto de la frecuencia del amor y el valor que tenemos que tener en intentar mejorar como personas, cambiar nuestra actitud, para que realmente podamos producir ese famoso salto existencial que le llamo yo. Así que ahora los dejo, ¿la presento? Sí, pues, presentela nomás y vamos con este corte. Ahora los dejo. Escuchen bien la letra y déjense llevar por la bachata. ¿Cuál es la canción? Despertar. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? Improvisados. Hoy es tiempo de despertar, de crecer y avanzar, todo el mundo lo sentirá, en su piel, en su andar. Vamos a encontrar la verdad, de la vida, de la paz, la belleza nos va a tocar, el amor. Yo cantaré, tú volarás, el cosmos danzará, hermoso fuego se dará, una nueva realidad. Hoy hay guerra y oscuridad, que nos duele, nos afecta, pero pronto a determinar, todo el mal. Es la que tú, felicidad, abrazos y amistad, es el color, es la bondad, que al fin ha de llegar. Yo cantaré, tú volarás, el cosmos danzará, hermoso fuego se dará, una nueva realidad. Estás escuchando, improvisado. Yo cantaré, tú volarás, el cosmos danzará, hermoso fuego se dará, una nueva realidad. La Fundación Callejeritos de la Vega está dedicada a esterilizar, rehabilitar, dar en adopción y hacer ruta de alimento diaria a gatos y perros callejeros. Si quieres hacer tu aporte a Callejeritos de la Vega, puedes contactarte a sus redes sociales como CallejeritosDLB Instagram, Callejeritos de la Vega en Facebook o al WhatsApp. Más 569-6158-328. Bueno, seguimos acá en improvisado de Radio Puente Alto, 107.5 FM, junto a gran cantautor, cantautor por supuesto, músico, guitarrista. Hola, Víctor Hugo, que sigue acá en sintonía con nosotros. ¿Te fuiste o estás por ahí, querido Víctor? Aquí estoy, sigo vivo. Oye, ¿tomaste un cecita a propósito de sigo vivo? ¿Tomaste un cecita o no? Eh, no, yo no. Ah, perdón. Me comí un Berlín exquisito en casa de Amanda. Y le mandamos un saludo tremendo y un abrazo a mi gran amiga Amanda. Oye, oye, qué rico Berlín. Ya sé, no como un Berlín. ¿Te gustan fritos o horneados con crema o manjar? ¿Cuál es el tuyo? Eh, con crema, con crema. Ahí me los como al tiro. Ya. Ah, entonces, podemos decirte que Víctor Hugo es dulce. Le gustan los dulces, ¿no? Sí, yo soy más dulce que salado. Mira, bueno saberlo. ¿Sabes qué? Siempre dicen que el hombre quiere gustar los dulces. O sea, como dulce y como salado. Pero tu preferencia. Pero yo creo que más, claro, creo que más dulce que salado. Ahí está, por eso es tan dulcecito Víctor Hugo. Ahí va la cosa. Oye, que dicen que el hombre bueno para lo dulce es buena persona. ¿Será así o no? Uf, tal vez tienes razón. Es una frase antigua de mis abuelitos. Así de que, ay, si a este mijito le gusta lo dulce, es buen hombre, buen hombre. Ah, mira. Tal vez la chuntaron. Sí. Oye, querido Víctor, en marzo sabemos que hubo una exposición artística inspirada en tu canción Tierra. Cuéntanos acerca de esta exposición en particular. Mira, yo pertenezco a hablar, Asociación de Artistas Plásticos de la Reina. Ahí se dio de repente como proyecto pintar, crear un cuadro de 80 centímetros de diámetro, de manera, un cuadro con tela circular. Ya. Que representase, porque se escogió una canción mía, que representase lo que dice, lo que le decía a cada uno de los artistas integrantes de esta agrupación, el tema Una Tierra. ¿Te acuerdas del tema Una Tierra? Sí, pues está sonando de fondo en este momento. Una Tierra. Ah, ah, perfecto. Ese tema Una Tierra fue elegido, entonces los pintores expresaron con su calidad artística, diversos estilos, porque cada quien pintó lo que le nació. Pintaron lo que quisieron expresar a través de su talento, pero lo que le dijera, lo que le dijera, Mi Música, Mi Canción, Una Tierra. Y así se hizo, se presentó en una cava, la cava de San Miguel, no sé si la ubicas. Ya, sí, sí, se la ubicó. La cava de San Miguel, ahí se presentó. Esa fue la primera presentación, porque también se presentó en distintos lugares, pero esa fue la primera. Y yo también presenté mi canción Una Tierra, obviamente mostré la canción al público que fue. Más otros temas como el que te gusta a ti y el hermoso juego, también se tocó esa vez. Mira, qué maravilloso. Oye, ¿cómo nació la idea de hacer tu música a una exposición? Estábamos en una reunión con el grupo, bueno, no estaban todos. Llegamos a una especie de asado, una reunión de camaradería, que fue más o menos, me parece que fue como en el verano. Y ahí estábamos conversando y de repente, ¿qué podemos hacer como proyecto? Sale ahí. Nos falta tener un proyecto interesante, entretenido. Por ahí salió. Y yo dije, ¿podríamos hacer un tema mío y expresarlo a través de la pintura? ¿Les tinca a ustedes? Pero ¿y qué tema? ¿Qué tema? Todos dijeron qué tema. Y yo dije, al tiro pensé y dije, este tema, el Una Tierra. Y se los canté. ¡Pum! Y cuando terminé de cantarlo, todos quedaron, todos los que estaban ahí, quedaron súper motivados. Les gustó la letra de la canción, porque se trata de valorar nuestro planeta Tierra. Claro. Todo funciona en función, estoy repitiendo, el funciona en función del hábitat que tenemos, de nuestra casa. Sin nuestra casa no tendríamos nada. Entonces, hay que valorar eso. Cuidarla. Y creo que la letra, y claro, y cuidarla. Creo que la letra lo va diciendo de una manera, entre poesía y verso, va transmitiendo ese mensaje que a la agrupación, a los integrantes, les gustó mucho. Así que, a mí también, yo quedé muy contento, y se pudo realizar. Oye, Víctor Hugo, esta canción es maravillosa, es preciosa, es muy linda la letra y sobre todo los ritmos. ¿No te ha tincado alguna vez pensar, a lo mejor lo has pensado, digo yo, presentarla en la parte folclórica de Viña del Mar? Es que para Viña tienen que ser temas inéditos. Ya. Esa es una cosa. Y segundo, te piden arreglos en un nivel, a ver cómo decirlo, profesionalísimo. Ya. O sea, que hay que invertir, hay que, claro, son muy exigentes, hay que invertir una tremenda cantidad de dinero para tener esa grabación en el nivel profesionalísimo que ellos piden. Y tiene que ser también un tema inédito, que no haya sido tocado ni grabado en ninguna parte. O sea, tú habías averiguado acerca de este tema del Festival de Viña entonces, porque estabas al tanto de todo lo que están pidiendo. Claro, no, si yo también. Lo habías pensado. Y claro, hace un tiempo atrás también, creo que participé y lo hice, mandé una canción, pero no pasó nada porque la gente ahí te mira quién eres tú. Y si tú no tienes mucho camino avanzado y no eres muy conocido, ahí te queda. Ellos no te van a estar tomando para decir, ya, vamos a apoyar a este nuevo artista que está emergente y lo vamos a lanzar para arriba. No, no. Ahí casi siempre tiene que ser gente que viene de los sellos, que viene con contactos, que viene con pitutos, como suelen ser las cosas en este país. Así es, pues. Y en efectiva el de Olmué también es el mismo trato, ¿no? Todos giran en la misma sintonía. Siempre son los que están ahí conocidos, que los parientes, que los sellos, que la cosa, que ya. Claro, con el... ¿Por qué? Porque por un lado, claro, postula mucha gente y ellos tienen que hacer una... Una selección. Una selección, pues. Entonces, por ahí va la cosa, creo yo. Qué lástima, en todo caso, porque se están perdiendo un gran artista nacional como es Víctor Hugo en este momento. Así que, bueno, pero no importa porque nosotros lo valoramos, lo tocamos en la radio, lo entrevistamos, así que de alguna manera apoyamos también tu talento, querido amigo. Muchas gracias. Así hay hartas radios que me están apoyando. La próxima semana tengo una entrevista con la radio Cosmos. Ya, y esa radio es nacional, porque sabíamos que estabas también sonando en México. Estamos sonando en cuatro radios de México. Mira qué maravilla. Una de esas es la HG Radio Galván. Hugo Galván es el dueño de la radio y se llama HG Radio y estoy sonando en La Padrísima, también de México. Buenísimo, qué maravilla. Y hay dos radios más de México que también me están tocando, pero no tengo en estos momentos el nombre. Se me fue, no lo tengo en la mente. Pero son dos radios más. Y estoy sonando en muchos países más. Si vamos a hablar de dónde estoy sonando, estoy sonando. En el norte y en el sur de Chile, en una gran cantidad de radios. Y estoy sonando en radios en Argentina, en España, en Luxemburgo, en Canadá, en Brasil, etcétera, etcétera. Qué maravilla. Qué maravilla, querido Víctor. Lo que hace la magia del Internet. Porque no tienes necesidad de hacer esa gira internacional para sonar en otros países. Claro, uno se tiene que mover como sea y buscar todas las opciones para lograrlo. Sí, pues. Oye, Víctor Hugo, cuéntanos, ¿tienes algún artista de hoy en día que te guste? ¿Algún cantante en particular? ¿Algún artista de hoy en día que me guste? ¿Quién es uno de los buenos artistas, el cantautor? El Manuel García es uno de los buenos. Claro. Y si nos vamos para atrás, si nos vamos en los tiempos mozos, ahí tenemos al Eduardo Gatti. Silvio Rodríguez. Tenemos al Fernando Ubiego. Y yo, claro, y Silvio Rodríguez está como en primera instancia porque yo fui uno de los seguidores de Silvio Rodríguez. Claro, tus referentes. Mi referente, claro. Yo partí con Silvio Rodríguez en mi sentir y en mi escuchar. Me sabía todas las canciones. Yo fui de los tiempos de la revista La Bicicleta y toda esa historia. Claro, y aparte que en ese tiempo sonaba mucho la música Silvio Rodríguez acá en Chile, pues. Claro, Silvio llegó con todo. Sí. Estamos hablando de los años 84, 85, por ahí sonó, pero con fuerza, me acuerdo. Sí, me acuerdo. En los 90 también. Yo me acuerdo que tenía hasta casete en ese tiempo de Silvio Rodríguez que sonaba ahí. Le daba vuelta al lado B a cada rato. Del lado A al lado B. Sí, totalmente. Se me ha enrollado hasta la cinta, ¿eh? Yo me juntaba con amigos y nos juntamos, pero a tocar, de frentón. Y ellos eran silvísticos y siguen siendo hasta el día de hoy silvísticos, pero al 100%. Y a lo lejos nos volvemos a juntar. Ellos tocan los silvíos y yo les voy mostrando mis últimos temas. Qué lindo. Yo recuerdo con una canción en particular que está sonando en ese momento de fondo. Ojalá que me conquistaron con esa canción tocando la guitarra también. Me acuerdo que yo tomaba clases de guitarra cuando Lola, por el chico que me gustaba. No aprendí nada, pero estaba enamorada y me cantaba todos los temas Silvio Rodríguez. Qué romántico. Era una maravilla. Qué recuerdos, qué recuerdos. Silvio tenía sus tremendas historias, pero increíbles. Sí, sí. Buen artista. Una capacidad en sus textos sorprendente. Y yo valoro mucho y destaco porque realmente Silvio es uno de los grandes músicos que tenemos en Latinoamérica. Y ahí en su país, Cuba. Sí, maravilloso artista. Oye, Víctor, ¿qué opinas de la música de hoy? Mira, la música de hoy, esta cosa de los lolos con sus reggaetones y esa onda, a mí no me entusiasma en absoluto. No puedo decirte que me gusta porque encuentro que las letras aportan muy poco o nada, eso pienso yo. Claro, las letras no tienen ningún mensaje. No tienen nada. O sea, es para seguir un ritmo, para que estén pegados en una sintonía. Y bajo mi punto de vista, como que no nos demos cuenta que hay mucho más en todo orden de cosas. Hay mucho más, desde el conocimiento hasta nuestra actitud, que podemos cambiar y que podemos despertar verdaderamente. Yo creo que esa música los tiene ahí aletargados, los tiene, entre comillas, como prisioneros de un sistema. Esa es mi sensación que genera esa música. Claro, muy superficial también. Eso, tú dijiste la palabra. Así es. Oye, querido Víctor, ¿te parece que hablemos ahora de tu tercer tema? El merengue llamado Semilla Estelar. Cuéntanos acerca de esta letra y por qué se llama Semilla Estelar, este tipo de título. ¿De qué trata? Claro, está pensado en que se ha dicho que hay muchas entidades o seres que son semillas estelares y están aquí en la Tierra. Ahora, ¿qué es lo que es ser semilla estelar, bajo mi punto de vista? Son los seres que vienen con una carga emotiva positiva a aportar a la sociedad, a aportar al sistema, a la sociedad. ¿Aportar con qué? Con valores, con paz, con amistad, con energía, con bondad, con cariño. Para ser partícipes del mismo cambio que yo estoy hablando. Eso es una semilla estelar. Mira, maravilloso mensaje. ¿Te parece que vamos con este tema musical? Preséntalo tú y hacemos corte. Ya, amigas y amigos que están escuchando a Víctor Hugo Cantautor, ahora los dejo con el tema Semilla Estelar. La semilla vuela y va surcando en el aire su profundidad. Viva y crece natural, como el río y su caudal, la fuerza del mar. Que toca tu paz, que toca tu paz y la hermosura de andar. Habitando el tiempo y el espacio, sin más, sin más. Valentía y hermandad, poesía y amistad se han demostrado. La semilla estelar, la fusión con nuestra edad y la libertad. Vamos a alcanzar. La ley y los astros se transforman para andar. El primer gran salto en nuestra era su verdad. Que toca tu paz y la hermosura de andar. Estás escuchando Improvisados. La Fundación Callejeritos de la Vega está dedicada a esterilizar, rehabilitar, dar en adopción y hacer ruta de alimento diaria a gatos y perros callejeros. Si quieres hacer tu aporte a Callejeritos de la Vega, puedes contactarte a sus redes sociales como CallejeritosDLB Instagram, Callejeritos de la Vega en Facebook o al WhatsApp. Más cincuenta y seis nueve, sesenta y uno, cincuenta y ocho, tres, dos, ocho. Más cincuenta y seis nueve, sesenta y ocho. Bueno, seguimos acá en Improvisado por Radio Puente Alto, 107.5 FM. Ahí sonaba semilla estelar. esto que la cara para que la gente diga pero otra vez esta música pero otra vez esta música no mentira se va a enamorar y va a terminar silbando igual que yo oye querido víctor cuéntanos acerca a tus redes sociales proyectos que se vienen para este año mira bueno las redes para que los amigos auditores que están escuchando se pueden meter a www.victorugo.cl www.victorugo.cl ese es mi sitio web van a conocer ahí bastante de mi historia van a ver fotografía vídeo etcétera también pueden entrar a youtube ahí en youtube pongan el víctor hugo cantautor víctor u cantautor en youtube y entran a mi canal pinchan el canal cuál es el canal una circunferencia donde estoy yo con con mi guitarra hay hartos vídeos míos van a ver vídeos al tiro pero váyanse a un círculo donde estoy yo con mi guitarra la pinchan y ahí entran a mi canal de youtube y ahí van a tener un montón de vídeos yo creo que hay más de 80 vídeos ahí que son entrevistas de radio tocatas en distintos lugares algunos videoclips etcétera todo ese material va a estar ahí para que lo puedan ver y se puedan suscribir esa es la idea también que se puedan suscribir entonces cada vez que yo suba un material a ellos les va a llegar directamente por correo buenísimo buenísimo bueno querido también tenemos también tenemos el instagram instagram ahí no faltaba instagram arroa víctor hugo cantautor en el instagram estamos en arroa víctor hugo cantautor también nos comunicamos por twitter red nation samsung amazon etcétera y hay más hay más donde también estoy ya víctor te faltaría tiktok no más entonces pues o no claro me falta es que ese como que no lo conozco es es como muy moderno para mí entonces todavía no 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 entraba y bueno mira el momento bueno los de nuestra edad nuestra edad facebook instagram y sería o no y twitter y youtube claro hasta ahí no más llegamos claro lo demás ya como que no entendemos mucho cómo se hace la cosa hay que modernizarse mira te modernizaste con la música merengue bachate no va a tener tiktok víctor hugo cómo estamos ahí ahí lo vamos a lo vamos a investigar y pues para entrar a eso de que tiktok la lleva entonces tenemos que modernizar hasta yo tengo tiktok no lo saqué cuando a fines de año 2023 y tiktok ya lleva cuatro años y la plataforma vengo recién yo también aprendiendo lo que es tiktok ya vamos a verlo lo que pasa que yo no soy muy entendido en las redes es una realidad entonces tengo un círculo digamos que trabaja conmigo y ellos me apoyan pero con ellos voy a conversar para para ver cómo entrar y cómo conocer el tiktok y ver la opción sí pues sí pues porque como te digo llegas llegas a más público en tiktok y más internacional yo he llegado ni te explico gente de china de alemania de rusia no sé cuántos países que por otras plataformas se hace más difícil en cambio tiktok te llega mucho más público internacional por eso te lo te lo recomiendo así que la persona que lleva a tus redes sociales dile que te haga una cuenta de tiktok que hace falta ya 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 lo vamos a tener absolutamente muy buen consejo hoy querido víctor invita a la gente para que siga tu carrera musical te siga en las redes sociales le reitero amigos entonces vayan a triple le punto el turno mutus l para conocer quién soy y qué hay con mi carrera musical vayan también a youtube con víctor hugo cantautor entre la mi canal una foto redondita con la guitarra ese es el canal pinchan ahí y de ahí saltan al tiro a un montón de videoclips con con algunas entrevistas en radio otras tocatas en diferentes locales y también algunos videoclips con de algunas canciones entonces ahí van a conocer mi trabajo y si se entusiasman y si quieren comprar algún algún disco alguna canción ahí entren a portal dis y en portal dis ustedes ponen víctor hugo en portal dis y también van a tener acceso ahí ya a bajar a descargar algunas de mis canciones que hay harto material mío ahí también para apoyar el artista nacional pues hay que apoyar al talento que es víctor hugo cantautor bueno querido amigo agradecemos este contacto que ha hecho con nosotros el tiempo que te has dado vaya a comer algo para que no 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 salga pelando después que la entrevista era larga digo yo entonces vaya a comer algo por ahí pero agradecemos este contacto excelente pero lo agradezco está cómodo si todo positivo yo les agradezco a ustedes por darme la posibilidad de precisamente de transmitir para transmitir mi música y de presentarme quien soy yo como artista víctor hugo cantautor y con un mensaje si eso lo escucha la gente y a la gente le gusta y se deja llevar estamos en sintonía y en aires de positivismo buenísimo te deseamos todo el éxito querido amigo víctor hugo y estamos en contacto nuevamente acá en improvisados para ti listo más nos estamos viendo un abrazo grande y un abrazo para todos los auditores y uno directo para ti también elisabeth jovi muchas gracias por tu posibilidad que me das muchas gracias a ti querido un abrazo grande listo chau chau estás escuchando improvisado